Es actualmente la actriz latina mejor pagada de la televisión norteamericana y además la más sexy y divertida. Tuvimos la suerte de conversar con ella minutos antes de que partiera a su próximo proyecto. Me tengo que ir, pero ya. Tenemos que ir en un avión ahora mismo. Acompáñame a disfrutar de este Coffee Break, Sofía Vergara. Cuéntame, Sofía, cuando los escritores de Modern Family estaban haciendo la serie, ni siquiera habían empezado a escribir las líneas y ya habían pensado en Gloria. ¿Cómo llegaron a hacer eso? Bueno, ellos querían a una mujer más joven para casarla con Jay. Yo creo que ellos no tenían muy claro si iba a ser latina o... Prefería algo de diferente etnicidad para poder tener más historias, tener más como crush. ¿Crees que ser genuina y tu espontaneidad es la clave de tu éxito? No sé, la gente siempre me dice que lo que llama la atención es que es la personalidad. Yo no he cambiado nunca nada desde el lado mío. ¿Eres una comediante nata? Yo siempre me sentía chistosa, siempre he sido como la payasa de mi colegio, pero nunca pensé que iba a hacer dinero ni trabajar en un show como Modern Family de comedia. Lo estábamos pasando súper bien y faltaban 20 minutos para montarme en el escenario. ¿A quién le pasa eso en la mitad de una World Show? Coffee Break, Sofía Vergara, esta noche a las 9.30.